Presidente, pues ya finalmente una obra que se va a inaugurar que viene a estar esperando tanto los sancirenses ahí en el pleno centro del municipio. Así es, buenas tardes, pues bueno, felices ya el domingo, tenemos nuestra inauguración de nuestro andador peatonal y pues la verdad se quedó muy bonito, hay mucha satisfacción, hay mucho gusto de los habitantes de San Siro y pues bueno, vamos a hacer la inauguración este domingo a las 8 de la noche ya que salgan las personas que estén en misa y bueno, es para nosotros un evento importante debido a pues como quedó la terminación de esta obra que quedamos muy satisfechos y quiero también aquí aprovechar y decirte que es puro talento sancirense, yo sabía que el arquitecto que contratamos es de San Siro y yo sabía que él, igual por su amor a San Siro, iba a hacer una obra muy bien. Esta obra será también titulando en el centro de San Siro por ser un atractivo turístico para todo lo que viene. Así es, nosotros estamos embelleciendo el centro de San Siro, vamos a continuar, en este año modernizaremos otra calle más y primeramente Dios, el siguiente año la otra que falta, además de nuestra pérgola, también dale ahí su manita. Vamos a hacer un monumento a nuestro huapango herbeño, ahí mismo en la entrada del andador y bueno, primeramente Dios estará este mismo año ese monumento.